¡Bienvenidos! ¡Reportarse! ¡A otro episodio de 10! El alfa, el jefe, la planta, la vétima, la perfe... ¡Lorando! ¡Torce y la lanzo! ¡Uno, dos, tres! ¿Dónde, Perchita, seguirá sin avanzar? ¡Ahí lo tenés, al pelotudo! Hola, hola, buenas. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Bienvenidos, un día más, un día menos. ¿Qué pasa, Trolls? ¿Qué? ¿Sí? ¡Hombre! ¿Qué vienes, desnudo? Bueno, un poquito a Peter. ¿Te mola? Yo mañana también me voy a poner un poquito al tema bañador, la verdad. Un poquito a Peter, un poquito de veraneo, travesillo... Eh, Perchita, necesito un poco de hierro, tío. Hostias, pero que vas a cambiar la casa, ¿no? Porque esto... No, es que mira lo que estoy liando abajo. ¿Qué es esto? Esto es el indexer, tío. No hay nada, no hay nada, no rascas. ¿Pero vas volando o qué? Voy volando. Hostia, por cierto, ¿qué me pasa la voz hoy? Yo no sé qué me pasa. Yo no sé qué hice ayer, pero no tengo voz, ¿eh? Sí, te lo toco. Hola, hola. Ay, 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 no te da la voz, ¿eh? Rascadita histórica ayer, ¿eh? Solo digo eso. Gente. Joder, ¿cómo tira Perchita los bolos tú? 45 por hora. ¿Cómo que bolos? ¿De qué hablas? ¿No estuviste los bolos? No sé de qué estás hablando. Yo ayer estuve en mi tronco. Yo vi un TikTok. Por cierto, se comenta que hubo rascada histórica en tu habitación. Digo... Uf, no, nada. ¿Halo? No, nada, nada. Que, oye, he muerto al aparecer aquí. Digo, que si echas de menos algo de tu setup, que no lo eches de menos mucho. Que, oye, he aparecido muerto aquí. Te rascaste en real life. Te llevaste... Es que si echas algo de menos de tu setup, no... O sea, te llevaste un Shure, como si fuera hierro. Me llevé un Esland, un... No, no, no. Si echas algo de menos, no lo eches mucho de menos. Porque... ¿Te llevaste un Esland? No, no es coño de mirada. Rascada histórica, ¿eh? Un souvenir. Esto es como cuando vas a los hoteles y te llevas un souvenir. Ya, bueno, pero no tienes un Esland, coño. No, un Esland, no. Pero a lo mejor es otra cosa. Que echas de menos. ¿Escuchas? Sí, es un bicho, ¿no? Oye, que he muerto. ¿Te has aparecido...? ¡Eh! ¡Eh! ¿Ampeeter? 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 ¿Ampeeter no le salió? ¿Ampeeter? Es aquí, es aquí, es aquí. Es voce que me vio ayer, ¿eh? Un poquito de... ¿Ampeeter? De... Está allí, está allí, está allí. Está allí, está allí, está aquí, está aquí, está aquí. Enchúfale, enchúfale, ¿eh? ¿Hola? ¿Hola? ¿Dónde es? ¿No hay nadie? ¿Hola? Eh, Perchita. ¿Qué pasa? ¿Me puedes dar un poquito de hierro? Espera, 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 que me están devolviendo las cosas. Ahora te doy hierro, te doy hierro. Es que he aparecido muerto. ¡Ah, hostia! Tengo que contarte una cosa histórica. ¿Qué pasa? Tengo que contarte una cosa histórica. Dime. ¡Mira que robé ayer! ¿Qué es eso? ¡Míralo! ¡Una polla! ¡Hay que ir a venderlo! No, no, es que, bueno, se le robé al que... ¡Uuuh! Se lo robé al que robó eso, a la tienda. Pero hay que ir a venderlo. Ya, pero es como ir a vendérselo al que se lo robé. Rascada histórica, ¿eh? Pero es ahora que lo ha robado. Y también robé esto, mira. Una carta más. Y el guante de Rocky Balboa. No, ese es extra, ¿eh? ¡No, pero el guante! ¡Hostia! Este es el guante de Mr. Jagger, tú. ¡Uf! Cositas. Cositas. ¿Querés? A ver, podemos ir a vendérselo. ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¡Coño! ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasa? Soy un viajero. ¿Te interesa un cuadro? Ahí es. Estoy comprando cuadros. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Cositas. Soy un viajero del tiempo. ¿Y cuánto nos puedes dar por esto que tiene mi compañero? A ver, déjame examinarlo. Ponlo en la pared. Voy. Comanche, no te la has puesto, ¿eh? Otra vez. Ah. Digo, que si llevas el cámara es la voz porque... Ah, está roleando de... Sí, porque lleva una máscara. No tiene una máscara puesta. No te la has puesto. No te la has puesto. Ya la tengo puesta. No, no la tienes puesta. No, no la tienes puesta. No, póntela bien porque... Sí, no. No, póntela bien. Ahora. ¡Ah! Ahora, sí, vale. Ahora no tengo puesta. Ahí, 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 ahí. Vale, arrepentimos, arrepentimos, arrepentimos. 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 Es que el otro día robó el robo esto también, ¿eh? Sin más que le dijo. ¡Eh! ¿Qué es eso, Perchita? ¿Qué es eso? Una polla. ¿Qué es esto? ¡Una polla, una polla, una polla! Pero... ¿Qué pasa? Soy un viajero. ¿Quién eres? Un viajero del ministro de tesoros. No jodas. Pues nosotros tenemos uno. No es broma. A ver. Enséñame tu tesoro, joven viajero. Sí, sí, sí. Sin espada, mejor, ¿eh? Perdón, perdón, perdón. Sin espada, claro que sí. Míralo. ¿Lo ves? ¿Pero vas a vender esto? ¡Es la mismísima Mona Lisa! Sí, pero esto vale mucha pasta, ¿eh? ¡Pentada por Leonardo DiCaprio! Justo. No. Justo. Creo que era otro, ¿eh? Era otro Leonardo. No, no. Era DiCaprio, ¿eh? Sí, sí, vale. Él llega. ¿En cuánto la vendes, joven viajero? ¿Qué le puedo pedir? Es que, claro, no sé en qué paga usted. Hierro, oro, moneda. Hierro, ¿no querías hierro? Hierro. Hierro. Hago con slime. Uh, me gusta bien, ¿eh? Y hierro. Para ser pistones. Sí, yo slime y hierro. Sistemas automáticos. Sí. Slime y hierro, ¿no? Sí, slime y hierro. Pero yo... Un poquito de esto y un poquito de lo otro. Y 10 de slime y 10 de hierro. No, yo prefiero más hierro. Cuento. Haga la oferta, señor. 20 de hierro, por ejemplo. Él parece 5 de slime y 20 de hierro. A mí me cunde mucho. Sí, no es... No es un timo, ¿no? Yo creo que... A ver, también te digo, es la Mona Lisa. Es la puta Mona Lisa. Vale. 100 de hierro. Es la maldita... ¿Cómo que es 100 de hierro? Porque es la maldita Mona Lisa. 100 de hierro. Es la maldita... A ver. Sí, sí, no, no. Tú lo has dicho. Es la... Bueno, es que no quiero faltar el respeto, pero es la Mona Lisa. 100 de hierro. A ver, me refiero al cuadro. Obviamente no a la mujer. A la mujer respeto, ¿eh? 100 de hierro. 100 y 10 de hierro. 110 de hierro. Venga. Venga, va. 110. No, 120. No me reprochen. Venga, va. 120 y cerramos. Cerramos. 150, pero ya dejen de hablar. Aún te robo la máscara. 200 de hierro. 200 de hierro. 200 y cierro. Venga, va. Cerramos. Perfecto, cerrado. Pongan aquí, quiero verla. Quiero... El hierro primero. Ponla. ¿Y el hierro? No, ponla, ponla. Ponla y yo la veo desde lejos. Espera, ¿tenes un marco? O aquí si quieres. ¿Tienes un marco o algo para ponerla? Porque no tengo marco. Joder, no tengo marco. ¿Cómo que viene sin marco? La Mona Lisa originalmente venía con un marco. Bueno, no, viene con marco, pero no para esta piedra. Claro, no para, sí. Porque esta casa no es definitiva, ¿eh? Es solo proyecto. Claro, es solo proyecto. Claro, tiene marco, pero no para ponerla aquí. Una casa no definitiva. Sí. A ver, muéstremela aquí en esta mesa. Oh. 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 Mira como gira. Mira como da vuelta. Es que es la orilla. Oh. Es la puta Mona Lisa. Es gigante. No, esto no va a acabar bien, ¿eh? Es que estaba claro, tío. ¡Para, que me canso! Es que era obvio, tío. ¡Echúpale, enchúpale! ¡Echúpale, enchúpale! ¡Echúpale! ¡Para, enchúpale! ¡Se la ha montado la madre, tío! ¡Devuélvela! 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 ¡Oh, cielo santo! ¡Nos ha robado un señor viajero desconocido! ¿Quién será? ¡Devuélvela! ¡Ha tirado algo! ¡Devuélvela! 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 ¡Torre, torre! ¡Torre! ¡Torre! ¡No, no, espérate, que ha tirado algo! ¿Qué ha tirado? ¿Qué has pillado? ¿Qué coño ha tirado? ¿Quién será? ¡Hijo de la gran espada! ¡Eh! ¿Quién será ese tío? ¿Quién será? He tirado yo mi puta espada... No, pero mi espada... ¿Quién será, tío? 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 Me estoy rayando, ¿eh? Tío, en serio. Me estoy rayando. ¿Quién será? No, pero... ¿Quién será ahora, en serio? No, en serio. ¿Es uno nuevo del pueblo? ¿Quién será, tío? Va, ahora, en serio. Va, dímelo tú. Tú lo has visto. No, lo voy a avisar. Hay alguien nuevo. ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no lo he visto. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Cómo nuevo? Sí, sí. ¿Quién será? ¿Quién será? Ha montado... ¿Y qué cuadro era, Ibai? El de Garnica. Hola, buenas. Buenas. Hola. Hola, buenas. Hola, buenas. Hola, por favor. Dios, oye, se la ha curado. Eh, pero... Bien, bien. Creo que se ha quedado perchas arriba, ¿eh? ¿Me podéis abrir la puerta? Eh, perchitas, solo puedes tú, Ibai. Hola, buenas. Abro, abro, abro. Pero claro, el indexer es aquí. Me queda el indexer, Auron, que ni he empezado. Pero bueno. No he empezado aún. El indexer, lo que te he dao pa... Hola. ...acelerar debajo y la pilota. La ha reforzado todo y... Bueno, bueno. Las pipetas que son hierro. ¿Por qué se ve? Sí, sí, te ha reforzado, parece que no. No, lo sé, lo sé. Yo sí trabajo, papá trabaja. Pero ¿sabes qué pasa? Que no ha reforzado lo que hay debajo, si lo pica... Papá trabaja, pero la casa es un poco fea. Ya no sé... Que no es la definitiva. Que esa casa no es la definitiva. Esto es un proyecto. Yo creo que no he reforzado el de abajo. Abre, abre, Ibai. ¿O te ha romp...? ¡Hostias! ¿Quién te la ha roto? ¿Quién te la ha roto? ¡La puerta, la puerta! ¿Quién la ha roto? ¡Ilegalísimo, eh! ¡La puerta! ¡Que no, que no! ¡Que no lo sé yo, que no lo sé yo! ¡Tic, tic! ¡Ha sido Tanifen! ¿Qué dices? ¿Y quién la ha roto? ¿Cómo la voy a romper yo con una mano? A ver, Tanifen, es que esto no está reforzado. Es el indexer, claro. Tanifen, tienes que pagarle ahora… Pero ¿qué ente en la puerta? ¿Quién la tiene? Que yo no la tengo, eh. Yo no la tengo, la puerta. Yo no la tengo, eh. Es de retina, eh. No, yo, la tiene Ibai, la tiene Ibai, la tiene Ibai. Pon primero el bloqueo de esos. Pero ese bloqueo solo deberías reforzado. Porque no se te rompa la puerta por accidente, coño. A ver, yo soy Ibai y yo pido unas monedillas por las molestias. Sí, sí, yo también. Qué buen sos puta madre. Pide hierro, eh. Pide hierro. Pues ya está. Ahí tienes. Eh, no sé… Hola, buenas… Ponla desde dentro. Ponla desde dentro, ponla desde dentro. Ahí está. Ahí está. Vamos. Esa, eh, ¿no? A ver, ¿qué dices? ¿Que refuérce lo de abajo? Ya, pero romper un bloque es ilegalísimo, cabrón. Si quieres lo refuerzo, pero es tierra. Sí, pero si te explota un clipero, por ejemplo, se te va la puerta a la mierda. Mira, 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 mira. Mira, 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 me la suda. ¡Túas! 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 Qué hijo de puta. ¿Has reforzao un bloque de tierra, tío? ¿En serio? Por cierto… Calla, que yo he reforzado hasta grava. Los macacos se me están subiendo por arriba, eh. Pon un poco de… No sé, pon un poquito de madera, un poquito de algo. Un reforzado grava. ¿Por qué tiene esto lleno de macacos, Ibai? Por cierto, ¿habéis hablado del viajero nuevo este? ¿Quién es tu puta casa a criticar? ¿Quién? Hay una persona nueva en este pueblo. Un caraperro. Un caraperro, ¿no? Va con una nueva con una máscara. Un casa escara calavera. Sí, pero a veces se olvida de ponerse la máscara, ¿eh? Sí, no, no se lo ha olvidado. Un toque que es por qué no se quiere. Vale, no lo hacen, vale. Sí, que sí. No. Menuda sala de… Y habla así, habla y dice… A la menos. Vale, el viaje de Anámez. Te compro, te compro cuadros. ¿Y qué ha robao? Ha robao un cuadro. ¿Pero tú tenías un cuadro, Ibai? No, tenía perchita en la garnica. Sí. ¿Y te ha robado un cuadro? Sí. Me dijo, compro un cuadro. Déjame que lo vea un poquito. Sí. Hombre, no, no. ¿Has sacado eso? No, no. Oye, Auron se está drogando. ¿Qué es eso? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es? ¿Ese mundo está? Que no está. ¿Dónde ha sacado la pipeta? ¿Qué andas? Me la ha robao de mi tienda, hijo de puta. ¡Oi, guau! No se me ha robao. Se me ha robao. ¡Pero! Rula, rula, rula. Los niños de hoy en día solo quieren droga. O sea, estoy de lao, ¿eh? ¿Me he quedado de lao? ¿Me he quedado de lao? No es broma. No está, no está. I-legal, eh. Es I-legal, eh. No le han discóndo. No, no, no. Ese mod es I-legal, eh. Está ahí. I-le-gal. Sí, sí. ¿Dónde es? Ticket. I-legal, eh. ¿Por qué la pillo yo otra vez? La evita. Lava es rayo. O rayo y lava. En plan desaparece y no la puedo coger. Rayo y lava, eh. Te ha burao. No, no, que escucha. Que estoy de lao, fuera de coñas. Ibai, tienes que hacer ritual. Quiero hacer el trato. Sí, pero tiene que hacerlo Ibai. ¿De acuerdo? Ibai. Tienes que hacer… Quiero hacer el trato. Bien. A ver qué pasa. Y pone el hierro en la mano. ¿Rueda? 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 Espera, que no… ¿Rolón, rolón? ¿Pero hay que rodar por el suelo? Sí, así, mira. No, pero apartaos, porque esto es un trato con dioses. Mira lo que tengo, Everon. Calentito, lo que te gusta. La droga que te gusta, el hierro. Sí. Pero di, quiero hacer el trato, dioses. Quiero hacer el trato, dioses. ¿Estáis disponibles? ¿Estáis disponibles? Se está quedando aquí todo Auron, ¿eh? Se vienen cositas. Se viene lento, ¿eh? Mira. Repítelo de nuevo. Repítelo de nuevo. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Y eso? ¡Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí! ¡No! ¡Para mí, para mí! ¡Uh! Indexer. Historia. ¡Hombre, Comanche! ¿Qué pasa, amigos? ¿Qué pasa, la ronda de Pokémon? A ver, ahora aquí hay un problema. He encontrado la Mona Lisa. ¿Qué problema hay? ¿Qué? ¿Cuántos tienes de cuarzo, Perchas? Yo, yo… ¿Qué cuarzo? Ocho. Tienes ocho. ¿Qué cuarzo? ¿De qué habláis? Eso es de Ibai. Le vamos a quitar el hierro igualmente. Ah. Pero… Por favor, de verdad. De verdad, porque estáis siete personas… O sea, hoy os estáis aburriendo en Tortilla y venís a tocarme la porra. Vale, y ahora tira al suelo ochenta de hierro. Aparten, aparten… Pensaba que era… Vais a ver algo más. Pensaba que era… Que era Xhocer, eh. Pensaba que era Xhocer, eh. Y ahora le podemos dar el palo a Ibai. Ahora mismo es rico. Era Xhocer, pensaba que era Xhocer, eh. Pensaba que le había lanzado a Xhocer, por eso lo he pillado. Oye, eh… Tanice, ¿no tienes nada que hacer en tu tienda de mierda? O sea, has venido… Estás aburrido… Hoy no tienes nada… ¿Y si me cago en tu puta madre? ¡Uy, uy! ¿Pero has venido a mi casa a tocarme los cojones? ¿Y si me cago en tu puta madre en el suelo? ¿Y me has tratado como una mierda de venta por la puerta? Tortilla, el haz no ofensivo, eh. ¿Qué he puesto en las cruces, cabrón de mierda? No, no, no. Oye, podéis relajaros. Es que esto no es de hermanos, eh. Mira, ¿ves? Uy, uaaaaaah. Echa se ha quedado quieto, tío. No, 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 no. ¡Aquí dice! ¡Qué puto insuportable! ¿Pueden relajarse, sobras de mierda, por favor? Por cierto… Bueno, no, espera. ¿Cómo? Estamos todos muy activaditos, eh. Más respeto, el por de puta. Bueno, el que faltaba ya. Ya, ve. Mira el perrito. Por cierto, no quiero decir nada, pero Auron, te has cambiado… Como es de su equipo… Porque Peter te dijo algo de la ropa. ¿De qué? ¿Qué he hecho? ¿De qué? ¿De qué? ¿Tú crees que a mí, un tío que va de nudo… Que, por cierto, vas como él, ¿no? Bueno, un poquito flow a Ampeter. ¡400 palos, te vas! Sí, flow a Ampeter. Eso sí, tú no llenas tanto el calzón, eh. ¿Cómo que no lleno el…? No, no lo llenas tanto, eh. No, no, no. No toques de sobra calzón, ¿sabes? ¡Que se interrompe, que se interrompe! Lo lleno más, eh. Espérate, que es que… ¿Qué está pasando aquí? No entiendo nada, eh. Toma. ¿Qué es eso? ¿Te gusta? ¿Qué pasa? Si mata, rasco, eh. Si mata, rasco, eh. Sí, sí, sí. ¿Qué ha puesto aquí? ¿Qué ha puesto aquí? ¿Pero rascares qué si soy muerto de hambre? Tiene mochila, rasco. Mochila, la mochila, cuidado, eh. La tienes, hermana, eh. Es otro pueblo. Eh, me he quedado con tus 15 de hierro de antes, eh. Hostia, dale, dale, dale. Remata, remata, remata. ¡No, no, no, no! ¡Para! ¡Dale, dale, dale! ¡Paren! Dale tú, dale tú, va, dale tú. Dale tú. ¡Paren! Va, dale tú. ¡Paren, paren, paren! Uno cada uno, uno cada uno. ¡Paren, paren, paren! ¡Abre, abre, 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 abre! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Paren, paren, paren, paren! ¡Paren, paren, paren! ¡Aaah! Raca, 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 raca. Hostia, qué raca. No, no, yo no estoy el último, eh. Mirad el nombre. ¡Mira, por Ibai, por Ibai! ¡Una poña! ¡Historia! Lava, lava y rayo. Pobre rito, pero si no lleva nada. Es que no lleva nada. Una armadura de gato. Le voy a dejar cosas. No se puede, ¿no? Oiga… Yo que tú no entraba ahí, eh, pibu. Bueno, chicos, ya he hecho mi streaming de hoy. Yo vengo vacío, eh. Ya he hecho todo. ¿Este gilipollas se me queda aquí? Abre, Ibai, va. Vácialo y se va. Vácialo y se va. Vácialo y quítale todo. Espérate que entra el pingüero. ¡Coño, no! ¡Que lleva la mochila! Mochila. Buenos días. Perchita. A ver, que ya lleva la… Mmm, mochila. ¿Tiene cosas ahí? Quince de hierro. Quince de hierro. Los de Ibai… A ver, no, no, de Ibai, que eran míos, que se los he dado yo. ¡Hostia, César Blue! ¿Cómo? ¿Qué lleva, qué lleva? Es que poca gente sabe, César. Quince de hierro, pero que eran quince de hierro que he dado yo. Hola, buenas. Soy el vendedor. Hola, güey. Tengo un cuadro. Escúchame, escúchame. No, no, pero podemos hacer algo, eh. Escúchame. Trae, trae Ibai. Bueno, les explico a ustedes. Este puto cuadro… No puedo explicarlo. No, no. Este puto cuadro yo se lo robé… ¿Ahora? Al de la tienda de… Eso, de Tannisen. Te lo robé al Tannisen, este cuadro. ¿Cómo? Este cuadro lo podemos… ¿Te ha robado a Tannisen? Pero cállate. Cállate. Este cuadro… Pero escucha, si Tannisen ya sabe que lo has robado. No, 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 Persita. Persita, Persita, Persita. Persita, Persita, Persita. Escúchame. Habría que contárselo a Tannisen. Sí, no, no, y… Pero… Sí, sí. Escúchame, escúchame. Eh… Este cuadro se lo podemos decir a Tannisen que se lo devolvemos con una cantidad de diamantes o de hierro. Yo le conecto muy bien. Y lo extorsionamos por el puto cuadro. ¿Pero tú qué te has pensado? ¿Esto es GT Ron Play, hijo? ¿Sabe? Mira, que si no… Si sabe que eres tú. Si no lo supiera. Sí, sí, lo sabe. Pero yo voy a llegar como que voy a devolver el cuadro y uno de ustedes llega y me pega un palazo por la espalda. Y me quita el cuadro, ¿ok? Y… Pero va enmascarado. Tiene que ir enmascarado, ¿ok? Para que Tannisen no lo conozca. Eh… Y entonces ahí piden un rescate por la Mona Lisa. Justo cuando estamos a punto de dar el intercambio. Y nos podemos ir mamados de hierro, ¿eh? Una cosilla. ¿Por qué de mis baúles faltan todo el tema de Encantado y la pala de diamantes? ¿Alguien sabe algo? Porque es ilegal. Es ilegal, te lo han quitado seguramente. Bueno, pero es que lo tenía hace 10 minutos antes de que empezarais a abrir todos mis baúles. Porque lo habrán visto justo ahora. No, pero de verdad, ¿eh? Es que lo habrán visto. Okarchez. Cuando hay muchos puntos… Yo te voy a zumbar y te voy a rascar, así que… Vamo, 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 vamo. Vamo, vamo, vamo. Te voy a rascar y te voy a rascar. ¿Has robado, Okarchez? Vamos a pasar muy bien. Pero… Pero que… Te voy a zumbar y te voy a rascar. ¿El pico qué? Que pico. Mira, que lo mata, que lo mata. ¿Por qué corres si no ha dicho nada? Y le hagan bien. Ya, caché. No, pero caché. Uy, Ampeter reforzando la escalera, tío, pero… ¿Cómo era la de Ampeter? 6, 0, 9, 0. ¡Sí! 6, 0, 9. ¡Los compres también! ¡Los compres también, Ampeter! A ver… ¡Hola, buenas! A ver, hay que quitar las cosas justas para que no se dé cuenta. Hay que quitar las cosas justas para que no se dé cuenta. Eh, sí, hay buen rollo, Ampeter, tal, esto, lo otro, pero… No, 6, 0, 9, 0. Pero, ¿dónde va con 11? ¿Dónde va? ¿Dónde va con estas cosas, Ampeter? A ver… Un poquito, un poquito de mitad. ¿Y esta mochila? No, pues, la mochila se la dejo, eh. Vale. Un poquito, un poquito de esto. Ah, y mira, voy a pillar yo mis 10 de hierro. Eran 10, eran 10. Le pagué a 10, eh. Se aplicó la de… Y es soplador de burbujas. ¿Qué es esto, tío? Bueno, esto se lo guardo. Un poquito, un poquito de esto, un poquito de lo otro, eh. Un poquito de esto, un poquito de lo otro. Uy, mi casco está roto. Rascando desde el cielo hasta las nubes. 6, 0, nube, 0. Tiene cositas, tío. Llore ya, llore ya. Así no se va a dar cuenta. Un par de diamantes… Es que… Bueno, un par de diamantes… Nah, pero es que de diamantes… O sea, tiene 21 veces, sí, un par. Para una espada, para una espada, para una espada. Ah, lo, lo, lo básico. Uy, he tenido etiquetas. Una, 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 una. Eh. Un par de cositas. ¿Por qué los dos vienen desnudos? Hola, buenas. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Perdón, es que me he encontrado un niño por el camino. ¿Tú, tú también te quieres venir? Si queréis, lo echamos, eh, porque es un niño, pero… No, vente, vente, te quieres venir. Que venga el niño, que venga el niño. Eh, a ver, es que… Va a ver mambo, eh. Pero está faltón, eh, porque estás diciendo que somos viejos todo el mundo, eh. Escúchame, si nos insultas, te tiramos al agua, eh. Ampeter, ¿sabes qué se ha cambiado de ropa por ti? Por lo que le dijiste de… Lo acabo de decir, amigo. Me gusta un poquito más esta mesa, la verdad. Una barca pa' vosotros y seguidme. No faltes a Peter, no faltes. Vamos. Let's go. Hola, barca. Espera, espera, espera. Sí, sí, te espero, te espero. ¿Pero es algo mágico? Es increíble. Pero cómo de increíble va. Es algo que a ti te va a gustar especialmente. Pero cómo va, cómo de increíble. Yo creo que vas a decir, guau, qué cabrón. ¿Es un nuevo evento o un nuevo evento secreto? Sí. Me gusta. Un evento exclusivo para nosotros. Un evento exclusivo para nosotros, como me gusta. Os doy mi Paypal y ya está. Cositas. Es una locura, eh. Cositas que poca gente sabe. ¡Guau! Esto no lo sabe nadie. ¿Es esto? ¡Guau! Por cierto, esta casa podríais borrarla, eh. Rello de comando de… Vamos a dar la vuelta, que vamos a ir todo por el agua. ¿Sabes qué es lo jodido de esta casa de la izquierda, el adimantado? ¿Qué? Que aparentemente es la casa de Bob Esponja y Comanche ahora va a ser la de Calamardo. ¿Qué dices? O sea, vamos a tener aquí un vecindario de mierda. Tú estás mintiendo. Te lo juro, eh. No, 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 no. ¿Por qué te mentiría yo a ti? Bueno… Cositas. Cositas. Es que es esta mierda del agua. Esta mierda es la que va a hacer. Es la que va a hacer. Es la que va a hacer. Mira a los bichos, mira a los bichos. ¿Y por qué se está haciendo una plataforma en medio del agua, con lo grande que es el mapa? Se ha querido hacer una isla. Oye, eso es cierto. Oye, eso es cierto. Aquí en medio de todos. ¿Por qué se hizo eso con todo el mapa? Y ahí en medio de todos. Juan, tú no estás pa' hablar, eh. Estás tú como pa' hablar. ¿Qué ha hecho Juan? Pero… Ha hecho un pedrusco de 500 metros. ¿En serio, Juan? Pero lo has hecho… Una grande que tu tronco, eh, Percha. Pero lo has hecho… Con ticket. ¿Abriendo ticket o…? Ah, ticket, ticket, sí. Eso… De verdad, eso debería ser ilegal. Tú lo hiciste con tus manos campesinas. Sí, manos campesinas. Eh… Ah, que estoy abriendo ticket. Sí, no, no. Aquí hay gente que… Ah, Peter, es que eso funciona así. Hay gente que abre tickets. Y mira lo que hay aquí. Juan, sin un mensaje, eh. ¿Te suena de algo, Percha? Oh, buen dios. ¡Uh! Esto lo habí metido, eh. Se vienen cosas… Te lo juro que no. Hemos generado mapa… Y ha dado la puta casualidad que se ha hecho aquí, tío. Una polla, una polla, olor. Esto me trae recuerdos, eh. ¿Cómo vamos a generar esto? No sé cómo se hace. Esto me da recuerdos. Pero aquí había algo importante, eh. A ver, esto es complicado. Hagámoslo bien. Puerta principal y cada uno un pasillo. Vale. Esta… No es la definitiva, ¿no? Esta mansión. Es un proyecto. Es un proyecto, ¿no? Es un proyecto, ¿no? Sí. Como Juan… No, a ver, pero está de puta madre, eh. Para nosotros está de puta madre. Por cierto, Juan, vaya skin llevas hoy, eh. La puerta principal… Perdón de pollas era esto. Busca, busca. Vaya skin llevas hoy, Juan. Es mi ropa de obrero. No, no. Vaya skin llevas hoy, eh. ¡Ay, la puta madre! ¿Se ha escuchado un niño? Sí. No, pero es un… He sido yo, no os preocupéis. He sido un mono, ¿no? ¿Aquí haces una puerta? Eh, aquí ha entrado alguien ya, eh. ¿Lo hice en serio? Bueno, a ver, mira esto. No me jodas. No puede ser, pero si esto se generó ayer noche. Todo el mapa. Bueno, ¿y esto qué es? Está bien noche. ¿Y esto qué es? No sé, eh. Puede ser que sí, pero no creo. Está mal generado, está mal generado. Ese agujerito… Bueno, hace un fallo de generasao, eh. ¿En la puerta? ¿Dónde está la puerta? Oye, pero ¿dónde está la puerta? Bueno, igual se ha generado mal. Vete a saber. No sé, no sé, eh. ¿Por qué nos picamos dentro dos? Pero… Espera, porque hay que hacerlo bien, Ampito. Sí… Esperen. Te esperamos, dale. Vale. Hostias. Vale, va. Esperen. ¿Esto? ¡Angelillos! ¡Hay angelillos! Ok, atacar, atacar, atacar. Atacad, atacad. Yo rasco. Pero poned cama, cama, cama. No tenéis, ¿no? Ya veréis, ya. Muy, muy, muy. Yo tengo, yo tengo, yo tengo. La pongo, la pongo yo. Yo tengo una para alguien. Yo tengo una para alguien. No, yo tengo una para mí. Yo tengo una para mí también, así que… No, pero… Pero si pueden compartir, ¿no? Podemos guardar checkpoint ahí. Dale, dale. Pero ven, ven. Aquí está rosa. Ahí. ¡Angelillos, angelillos! ¡Hay angelillos, eh! Un poquito de Vex. Hostia, hostia. A ver, esto no sea complicado, eh, amigos. Suerte. Nada, nada. Y que os vaya bien. Let's go. Vale, ¿y aquí dentro qué hay? Cositas. Cositas, ¿no? Que poca gente, ¿sabes? Sí, cositas. Vale, vale, vale. Hostia, la fumbre está bien locos, eh. Vamos, 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 vamos. Somos cuatro. Hay unos de unos… De los que llevan hacha… Cuidao, eh. ¡Coño, coño! ¡Este zumba! ¡Este zumba! ¡Este zumba! ¡¿Qué es esto?! ¡Hostias! ¡Cuidao, cuidao, cuidao, cuidao! ¡Oh! ¡Hechizo, hechizo, hechizo, hechizo! ¡No, no, que me revientan, que me revientan! ¡Cuidado! ¡Hostias! ¡Hostia, que revienta el hechizo si te engancha! Cuidao, cuidao. Vale. Vale, me voy a cofrar, me voy a cofrar. ¡Cuidao! ¡Que no muero! ¡Hala madre! ¿Tú eres mago, no? ¿Sabes cosas de esas? ¿O no eres mago? Soy, pero no seré eso. ¡Mago de mierda! ¡Mago de mierda! ¡Muerto! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ampeter, Ampeter! ¡Ampeter, Ampeter! ¡Mago de mierda! ¡Ampeter, Ampeter! ¡Me muero por ti! ¡Aaah! ¡Grande, grande, Ampeter! Nada, Ampeter. Sí, Ampeter, sí. ¿Todo bien, Ampeter? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Todo bien, Ampeter! ¡Todo bien! ¡Aaah! ¡Ampeter, dale! ¡Ampeter, todo bien! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! Gracias por la ayuda, de verdad. Lo agradezco muchísimo. Ampeter, todo bien. No hay de qué, no hay de qué, Ampeter. Vale, hay que matar a los invocadores. Vale, vale. ¡Ese es el brufo, ese! ¡Hala madre! ¡Es este, es este, es este! ¡Ese, ese, ese! ¡Dale! ¡Uy! ¡Pero ayuda! ¡Que te he matado yo! ¡Que te he matado yo! ¡Que te he matado yo! ¡Que me matan! ¡Ayuda, ayuda, Peter! ¡Ayuda, Ampeter! ¡Ayuda, Ampeter! ¡Aiuda, Ampeter! ¡Ayuda, Ampeter! ¡Ayuda, Ampeter! ¡Que estamos todos muertos! ¡Que estamos todos! ¡Cama, cama, cama, cama! ¡Cama, cama, cama! ¡Cama, cama, cama! ¡Uy! ¡Vamos tres primeros a la mierda! Buah, rasco, rasco. ¡Rasco, rasco, rasco! ¡Rasco, rasco, que me viene algún cuerpo del camino, eh! ¡Uy, uy, uy! Buenas tardes. Eh, eh, no cojáis otros cuerpos, eh. No, no, no. Nah, eso es de perro asqueroso, eh. Que haga eso, mal. Eh, pero ¿cuántos vuelan? Vale, mueren ninguno. Pero ya murieron los… No, falta un invocador, eh. Acá. Sí, sí, matad a los invocadores. Eh, pero ¿y lo de los hechizos? A ver, que vienen más, tío. Listo, murió, murió. ¡Dios mío! Mata, me mata. ¿Cómo meten? Me mata, me mata. ¡Qué flipa, eh! Uff, a un corazón épico. Pero, oye, yo aún no he pillado nada, eh. Habéis cogido… ¡El del hacha, el del hacha! ¿Qué es esto? ¡Es este, Juan, Juan! A ver, ¿qué? ¡El del hacha, el del hacha! ¡Pero mátalo, mátalo, mátalo! ¿Pero por qué no le pegas tú? Porque quita muchísimo. ¡Dios mío! ¡Ya se murió, ya se murió! ¡Cuidado, Peter! ¡A la verdad! ¡Tengo un tótem! ¡Tengo un tótem! ¡Mira! ¡Oh, me lo das! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya morirás, ya! ¡Ya morirás! Juan, ¿me compartes el tótem para verlo? ¿Qué? ¡Has pillado un tótem, eh! ¡Qué envidia! El tótem te evita una muerte. A ver, Juan, a ver, Juan. Espera, espera, buscan, Peter, busca. ¿Qué es esto? ¡Vengan a ver, amigos! ¡Hay un creeper mamadísimo! ¡Oh, oh, oh! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ah, pero es una mierda! ¡Ojo, se va pa' abajo! ¡Eh, podéis venir! ¡Vale, primero pa' arriba! Sí, podéis venir, que aquí hay un bicho muy gordo y tiene algo especial. ¡Ah, Peter! Perchas, pero perchas, tío. Pero perchas, eres muy inútil. ¿Qué te ha sido? No, venid, venid, por favor, venid, en serio. Perchidad, tío, te ha sido leyenda de este dibujo. Venid, venid, venid aquí. Leyenda, leyenda histórica. Venid, venid. De verdad, de verdad, venid aquí, que hay una sala. ¡Juan, ven, ven, anda! Voy, voy, voy. Allí dentro, al fondo. Lo que brilla. ¿Cuál es lo que es eso? No sé, no sé lo que es, pero hay un algo. Hay un invocador, ¿no? Sí, sí, de los que tienen hechizos y... Vale, vale, angelillo, matadnos. Vale, 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 vale. Hay que entrar, eh. ¡Cluh! Cuidado, eh. ¡A la mierda, ya lo vi! ¡Eh, Juan, ya estás arriba, perro! ¡Dijeron que subiera! ¡No, que hay que matar a esto! Vale, hay que matar al invocador de mierda. Vamos a por él. Tomad por culo, gilipollos. Muy buena, muy buena. ¿Qué hay aquí? Así entre todos. ¡Eh, eh, eh! Ampeter, me has pegado tú, me has pegado tú, Ampeter. Que no, que son los ángeles, coño. Por cierto, aquí habían cofres escondidos detrás de las paredes y mierda. ¡Mierda! ¡Ayuda, ayuda! Vale, vale, vamos, vamos. Juan, ¿dónde estás? ¿Abajo? Eso te pasa por ir solo a robar. ¡Arriba, arriba, arriba! Jódete, muérete. ¡Muérete solo! ¡Hay que limpiar! ¡Muérete solo! Me cago en la puta. Creo que voy a morir, eh. ¡Eh, muérete solo! Dale, te lo animo a Juan. Tú confía en mí. ¡Eh, Juan, muérete solo! Mira esto, Juan. A ver, Perchas. ¿Qué coño, me lo regalas? Esto a ti te viene bien, eh. No, 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 es pa' mí. ¡Eh! ¡Dámelo! Perchas. ¡Dámelo! ¡Toma! ¡Ay! ¡El tótem! ¿Qué es eso? No me jodas, que me dejaste el tótem. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás el tótem en tu mozo, tío? ¿Pero por qué lo llevas en la mano, el tótem? No sé, no sé. ¡Dámelo al tán! Mira, mira, Perchas. Ahí está. A ver, a ver, a ver, espérate. Hay un embocador, hay que matarlo. Pero no sé dónde está. ¿Dónde está? Me está pegando, pero no lo veo. ¿Dónde estás? ¡Los angelillos, matadlos! ¡Qué pesado! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ayuda! Ahí está. ¿Eh? ¿Eh? ¡Eh! ¡Ticket, ticket, ticket! ¡Dame el tótem! ¡Dame el altar, me has dado esto! Perchas. Te la vendo. Luego negociamos. Luego negociaremos. No, no, lo tiro, lo guardaré y negociaremos. Por cierto, buen tótem, ¿eh? Espera, espera, espera. Yo he tenido un tótem y lo he tirado. Alguien tiene un tótem, ¿verdad? Me ha robado el tótem, ¿verdad? En plan, me lo he equipado en la mano y lo he tirado. ¡No, tío! ¡Pero lo tienes en el pecho, Ampeter! ¡Ah, sí lo tienes en el pecho! ¡Lo tienes en el pecho, Ampeter! ¡Pero cómo coño te lo pusiste ahí! ¡Oh, mira! ¡A ver, tú también! ¡Pero cómo lo hacéis! ¡Ay, hierro! ¡Te lo compro! En este momento creo que eres invencible, ¿eh? Soy un máquina ahora mismo, Juan. Ahora mismo soy un puta, en serio. ¡Hostia! ¡Mira, mira, mira! Es ilegal, ¿eh? Es ilegal esto, ¿eh? Un tótem en el pecho. Un tótem en el pecho, dime la pena, tío. Bueno, voy a ir para abajo, creo, ¿eh? Buscar cofres. ¡Ah, aquí! ¡Aquí se bajan, Ampeter! ¡Aquí, aquí se bajan, Ampeter! ¡Aquí está! Voy. ¿Por aquí, por aquí, Ampeter? ¿Ahí? No, pero claro, veníamos de aquí, ¿no? ¡Ah, no! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué hay? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Bueno! ¡Bajad, bajad! Por la escalera de piedra. ¡Uy, bueno, bueno! ¡Uy, uy, 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 uy! Auron, Auron, por aquí. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Qué barbaridad! ¡Hostias, qué bárbaro! Donde estoy yo es la puerta, ¿eh? No, pero esto es agua. Hay una escalera de piedra que da vueltas. ¡Ampeter! Espérate, espérate, espérate. Déjalo tú, déjalo tú para que lleguen ellos mejor. Sí, sí. ¡Pero Perchita! Sí, sí, sí. Ahora dejo una montura. Ahora dejo una montura, crack. Ahora dejo una montura, crack. La montura me la suena por cojones. Ahora dejo la montura, crack. Bajad, bajad. Aquí, todo en recto. ¿No lo veis? Estoy bajando. Falta Auron. Espera, estoy en ello, ¿eh? Vale, vale. Me he complicado la vida, pero llegaré. No me mováis mucho porque me guío por vuestros nombres, porfa. No, no, o sea, Ampeter… O sea, Ampeter ha co… ¡Oh! Ampeter, ¿por qué eres tan raro? No, una polla, una polla ha sido Perchita. Esta ha sido Perchita. Os juro que yo no he cogido nada. Ampeter, has pillado de todo, tío. El Perchita es un anse de mierda. Eh, hay mucho papel, ¿eh? ¿Quieres papel? Sí, pero… Eh, Perchita, las tres monturas que has cogido. Venga, va, que las he visto. Vale, aquí estoy. Buenas tardes. No, no eran monturas. Monturas solo había una. ¿Qué es esto? Eh, tengo que decir que Perchita ha cogido tres monturas de caballo. Ahí lo… No ha cogido monturas. Un poco, pero hasta el niño me interesa más, eh. ¿Qué eres si…? Uh, me lo llevo yo, entonces. Oye, pero… ¿Es todo lo que hay? Ah, no, por aquí continúa. Perchaz, comparte. Comparte, comparte. Comparte, comparte. Compartan. Ya no hay una poronga aquí, eh. Eh… Eres un mierdas, Perchaz, eres un mierdas. Eh, yo no estoy insultando, eh. Un mierdas, Perchita. Yo no estoy insultando. Coño, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es? Mira, Juan, es inofensivo. Ah, es inofensivo. Sí. Pero este está invocando, ¿no? Mira, mira este. ¿Mira este, Ampeter? ¿Le damos? ¿Le damos? Porque está lleno de patatas… Podridas, eh. Amigos, vengan, vamos a matar a un anciano. Vamos a matar a un viejo cachondo. ¿Cómo? Vengan, vengan. Hay un viejo y quiere morir. Uy, ¿esto? Ah, vale, no. Chocamos. Eh, ¿Ampeter? Eh, sí, ¿le doy? Sí, le doy. ¡Ay, Ampeter! ¡Coño! ¡Venid! ¡Un puto jefe! ¡Amigos! ¡Hijo de la gran puta! ¡Amigos! Hola. Dale, dale al viejo. ¡Hostias! ¡El viejo! ¡Hostias! ¿Auron? ¡Hostias, que me mata, me mata, me mata, me mata. ¡Auron! ¡Sí! ¡Corre, corre, que hay un bicho! ¡Un bosh! ¡Lo matamos, lo matamos! ¡Flechas! ¡Pa' abajo, pa' abajo! ¿Dónde estás? ¡Aca! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no! ¡Estás aquí! ¡Cruza, cruza! ¡Todo recto, pa' acá! ¡Una polla, una polla! ¡Coño! ¡Vale, vale, vale! ¡Ven, ven, ven! Espérate, que ve... Un reloj pa' mí. ¡Tira, tira todo recto! ¡Al final! Se están peleando aquí. ¿Qué, qué, qué, qué? Se están peleando con un... Con un bosh. ¡Coño! Tú, 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 ¿qué es...? ¿Qué? ¡Que se está multiplicando! ¡Que se está multiplicando! ¡Que se está multiplicando el hijo de puta! ¡Ese es el bueno! ¡Ese es el bueno! ¡Uf! ¡Cuidado! ¡Dale, duma, duma! ¡Hostia! ¡Cuidado, Juan, te he dado! ¡Me he dado, me he dado, me he dado! ¡Me mata, me mata! Cuidado, Juan. Estoy dando yo flechas. ¡Hileo, hileo, hileo, hileo! ¡Hostia, cómo vas, joder! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ea, ha desaparecido! ¡No, no, no, no! ¡Hostia, ahí, ahí, ahí! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hostias! ¡No! ¡Mira lo que sigue, Juan! ¡Ayuda! ¡Una polla! ¡Me mata, me mata! Uno que revientan muchísimo estos, ¿eh? ¡Un caballo! ¡Ayuda! ¡Me ha revento! Espera, espera, espera Atrás, 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 ¡Tranquilo! ¡Muere solo! ¿Atrás dónde? ¡Sigue, sigue atrás! ¡Me muero! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Vienen aquí, Peter! ¡Aquí hay agua! Aquí hay agua, se enganchan en el agua. ¿Y pa' ti coño? ¿Por qué no quiero agua? No, porque se enganchan en el agua si andan por aquí. Oye, no sé curar la vida, ¿no? ¡Vamos! ¡Gracias! Vienen, vienen. Vale, vamos. Esto da algo gordo, ¿eh? Este tío tiene algo gordo. Tiene algo gordo de narices. Vamos, vamos. Mira, escúchame. Vamos todos, somos cuatro. ¡Hostias! ¡Que viene de una! Tiene algo bueno, eh. ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Mira, aquí está en el agua. Este es uno malo, este noventa. Malo, malo. Vamos, vamos. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Go, 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 go. Vamos, no hay miedo, tira. ¿Dónde está? No hay miedo. Ahí arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Los cuatro contra él, lo matamos. ¡La verga! ¡No mames! Tiene un mamut. ¡Aaah! ¿Dónde está? Dale, Ampiter, no seas cobarde. Dale, Ampiter. ¡Mierda, me tomo! ¡Lo mato! Se ha movido. ¡Uy, uy, uy! No me está gustando lo que estoy viendo. Cuidado. Buenas tardes. ¡Cuidado, cuidado! ¡Vienes 500! ¡Sube! ¡Están 500! ¡Pero no voy a aquí! ¡Vaya, pero no voy a aquí! ¡Vale! Cuidado por todo, cuidado. Voy para atrás, para el que pueda revivirme. ¡Ah, Juan, tranquilo, muere solo! ¡Juan! ¡Nada, Juan, muere solo! Voy a un lugar seguro, voy a un lugar seguro. ¡Ah, tranquilo, Juan, muere solo! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Perschita, Perchita, protégeme! ¡Perschita, protégeme! ¡No, que hay muchos libros, Ampiter, que hay muchos libros! ¡Aquí ya se me puede exiliar! ¡Cultura, cultura, Ampiter, cultura! ¡El mamut! ¡Ah! ¡Auron, Auron, corre, 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 corre! ¡Ampiter, cultura, cultura, Ampiter, cultura! ¡Qué troll! ¡Eh, eh, eh! ¡Perchita, reviveme! ¡10 segundos, 10 segundos! ¡Estoy en la puerta! ¿Dónde estás? ¡En la puerta, en la puerta! ¡Ah, está Ampiteriano! ¡Bien, bien, Ampiter, bien! ¡Yo te salvo! ¡Ampiter, mira! ¡Hostia, que está aquí, que me mata! ¡Ahí estamos! ¡Que me mata, que me mata! ¡Cultura, cultura, cultura! ¿Esto qué es? ¡Dale, dale, dale, que está pegado conmigo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡No te da nada, hijo! ¡No, no, no! ¡Está aquí! ¡Vamos, vamos, contra el viejo! ¡Vamos, vamos, entramos! ¡Todos a la vez, todos a la vez, no hay miedo! ¡No hay miedo, no hay miedo! ¡Por Ampiter! ¡Por Ampiter! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por Ampiter, por Ampiter! ¡Dale al viejo! ¡Ampiter! ¡Le queda nada! ¡Esto! ¡Me dieron a mí, me dieron a mí! ¡Me dieron a mí! ¡A más por culo! ¡Buena! ¿Qué ha dado? ¿Qué dio? ¡Qué mierda, tío! No ha dado nada, ¿no? No ha dado nada, tío. No ha dado nada, tío. No ha dado nada, tío. No me jodas. El viejo solo lo ha matado por viejo, ¿en serio? Nah, no mames. No me puedo creer que matemos al viejo y no nos dé nada. Es que está muerto, pero de viejo, ¿eh? Sí. Joder, tío. No me lo puedo creer, tío. ¿Qué es esto? Matamos a Persita, tío. No nos da nada, qué barbaridad. Mira, por lo menos me voy a llevar la cosa esta de esporas. No da nada, tío. No da nada, tío. Nah, pues me he cabeleao. No ha dado nada. ¿En serio esta era lo que íbamos a decir? No, no, no. Lo tenéis callao. Fuera coñas. Alguien se lo está callando. Alguien a lo mejor tiene algo muy cabrón. Y no dice nada, eh. Yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Que digas, guau, qué cabrón, nada. Sí, no. No, yo tampoco, la verdad. No ha dado nada. Es que yo creo que alguien tiene algo. Es que alguien tiene que tener algo muy bueno. Se lo está callando. Mira verdad, ¿qué tienes? No, no, no. No acuséis, no acuséis. Mira verdad. ¿Verdad? Yo no voy a chivarme, Auron. Perchita tiene cosas. Cuando nos estábamos peleando, tú estás en una esquina, Auron, eh. No quiero chivarme. En tu anillo me están diciendo que tienes cosas. No da risa, Perchita. No quiero chivarme, Auron, pero… Nada de risa, eh. No, 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 no. Pero es nada. En la pelea todo se escondió en una esquinita, eh. No quiero chivarme, así que no te chives tú. Pero te chivo a Juan cuántas veces, 500. ¿Cierto? No dio nada. No dio nada. No dio nada. No da risa. Quédense libros. Perchita, no da risa. ¿Un tótem? Vale. Sí. No, me ha dado un tótem. Un tótem. Pero encantado. Pero encantado, eh. ¿Qué significa encantado? No, no sé. No pone nada. Encantado tótem. ¿Verdad? No, no, no. Eso me dio el atánice, porque tampoco lo puedes usar. ¿Quién está quemando el templo? Yo. Vale. Mira, yo soy así, Ampeter. Yo si conquisto un lugar, lo quemo. Me gusta. Ampeter, ¿puedes quitarte del pecho el puto tótem? ¿Para qué es el libro? ¿Qué coño vas en el día número 13 de Tortilla con un tótem en el pecho? ¿Qué es? ¿La final de desafío esto o qué? Eh, porque puede. Eh, Ávren, te jode, eh. Te jode, eh. Te jode, eh. Te jode, eh. La verdad es que me está dando envidia. Te pido que te lo quite el pelo por… No lo sabía. No lo sabía. Te jode, te jode. Ya lo sabía, ya lo sabía. No pasa nada, Ávren, no pasa nada. No puedo, no puedo. No va en amuleto, tampoco. ¿Qué es esto? Como que se ha encantado, no puedo. Eh, bueno, pues nada. Pues esto ya estaría, ¿no? El único que no tiene tótem entonces eres tú, ¿no, Auron? ¿Mago de mierda? Mucho mago, poco truco, eh. Eh, bugándolo. Ah, sí, terminamos de preguntar una cosa, mago de mierda. Bueno, para su información hice volar a Cristinini y a Mariana. Sí. Ahora puedo volar a la gente. Yo quiero preguntar de mago, ¿tú no eres magus, no? ¿Tú eres magus o no eres magus? Soy hechicero, no soy magus. No tengo el gusto. Hostia. ¿Puedes hacer volar a alguien? Ampeter, cierra los ojos, ¿ok? Si no puedes, págase. Ok. Si no puedes, págase, mago. No, no, no. Me acabo de fijar en tu tatuaje. Es lo que yo creo que es. Me lo hice cuando estábamos casados aún. Hostia. Y él me dijo que era para siempre. Amor de madre, eh. Ok. ¿Estás listo, Ampeter? Estoy listo. Mándame a la nube. Ya casi, Ampeter. Ya casi. Le juro que empieza así, pero en un minuto más o menos ya vas a poder volar a Ampeter. Ok. ¿Cómo te sientes? ¿Vuelas un poco? A ver. No, creo que… No, no. No funcionó contigo. No, contigo no. Pero con Cristinín y Mariana sí funcionó. No sé yo si creérmelo, eh. Qué vergüenza. Una pregunta, Juan. Solo para confirmar. ¿Cristinín y Mariana son personas reales? ¿Royos las ves? Sí, sí, sí. ¿Están aquí entre nosotros ahora mismo? No, no, no. Están en el otro pueblo. A ver, a lo mejor Ampeter no es digno. Seguro que son reales de carne y huesa. Perchas, vas tú, ¿ok? Venga, ya voy. Va. Dale, Perchas. ¿Pero por qué tiras cosas? Pues nada, porque salgas todo. No, míralo. El chatarrero. Estoy volando, eh. Eh, vuelo, vuelo. ¿Vuelas? Vuelo, vuelo. No, no, no. ¿Estás volando? Dale, dale, volando, volando. Va, va. Una, dos, tres. Vuela. 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 Hostia, Juan, de verdad. Juan, eh. Juan, eh. ¡Lo hice hace unas horas! Lo hice con Cristinini. Mira que yo siempre intento ayudarte a que no queden mal, pero es que hoy me lo estás poniendo. Mira, el problema es Perchas y Ampeter. Vas tú, ¿ok? Te voy a mandar a la mierda. ¿Estás listo? Vale. Sí. Ok. Va. Una, dos, tres. Sí. ¿Por qué no funciona? ¿Habrás perdido tus poderes o algo? ¡Pero lo hice hace una hora! Pero… Ah, ya sé, ya sé. También te digo, estás entre amigos, no nos vamos a reír de ti. ¿A que no? No. Espera, espera. Ya sé cuál es el problema, ya sé cuál es el problema. Ah, la careta de mierda. Vale, ahora sí. ¿Listo? ¿Cómo? Es el gorro de… Ampeter hizo el… ¿El gorro de qué? ¿El gorro de qué? ¿El sombrero de qué? El sombrero de qué? Luego viene al mediodía, que no está Ibai ni Perchas y… Pijín, toma una flor… ¿En serio hace eso? ¿Hace eso? ¿Hace eso? ¿Hace eso? Pijín, que te ayude a construir… No, no, no. ¡En serio hace eso, Ampeter! Pero en cambio está con vosotros, que estás un normal. Pijín… ¿Ampeter haces eso? Eso es mentira. No, a ver, quédate quieto, Ampeter. Ampeter, quédate quieto. El mediodía es… Es mentira. Ampeter, quédate quieto. ¿Haces eso o no? Mira a los ojos a la gente. Pijín, mira a los ojos. Venga. ¡Júralo! Quiero que lo demuestre. Yo no lo recuerdo, la verdad. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no lo recuerdas? Júralo. Bueno, a ver, es que… ¡Hala, hala, hala! Hay personas como tú, con esa cara de mierda que llevas… ¡Oh! ¡Pero, pero, pero… ¡Mierda! ¡Es que es un faltón! Oye, ¿qué es eso? By the way, lo que está detrás de Ampeter, que es enorme. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Un pez gato! Un besugo, ¿no? Es un pez gato, pero tiene una bocota. Ampeter, ¿cuánto tiempo te queda? ¡Abre los ojos cuando le pegas! ¡Mira, mira, Ampeter! ¡Mira los ojos cuando le pegas! ¡Hostia! Oye, Ampeter es así por la tarde y luego… No, Ampeter… Pero Ampeter es el único que puede hacer ocho horas. Es que no entiendo. Yo creo que ha encontrado la manera de sacar el reloj. Ampeter es quien hace muchas horas. Ampeter es la única persona que sus cuatro horas parecen doscientas. ¿Es que siempre está aquí? Sí. A ver, chicos, me faltan 20 minutos. Vale, pero… Un momento. Tú, cuando entras a las 3 de la tarde, eres así en plan de… ¡Ey, hola, ¿todo bien? ¡Hola! ¡Mira, estoy construyendo una casa! ¿Quieres verla? ¡Y luego para la tarde son normal! ¿En serio? ¡Que de la polla! ¿Eres eso, Ampeter? Bueno… Cosita, de verdad, de verdad. Es que también… Eres un poco múltiple. Depende de la persona y tal. Vale, es decir, yo, Persita, pues… Pues bueno, pues… ¡Hay árboles! ¡Mira! ¿De los cuatro? Sí. ¡Abran! Espérate un momento, caballero. ¿Sí? Buenas, venimos a vender. Venimos a vender. Eh… Pase. Buenas, buenas. Vengo a vender todo lo que he conseguido. Buenas, venimos a vender. Puede ser… Habu, no voy a abusar. Últimamente ya he hecho varios acuerdos con Tanifen… Cuidao. ¿Estás bien? He hecho varios acuerdos y tampoco quiero fliparme. Mira, también te doy esto, esto y esto… Perdón. Ampeter, tú eres tonto. Caballero, póngase detrás del mostrador, por favor. Perdón, perdón, perdón. Ampeter, tú estás muy subidito, ¿no? Tú estás muy subidito, ¿no? Porque es que a estas horas sí, eh. A estas horas sí, eh. Escúchame, a ver si te vas una semanita a jugar a Fortnite. ¡Uy, guau! ¿Eh? ¡Uy, guau! Un poquito, eh. Pelea en la tienda no, eh. Pelea en la tienda no. Que te note muy subidito. Eh… Jabu. Ampeter… Te callas que estoy atendiendo a este caballero cuando te tope. Igual hay que envíale una semana con Marcus a jugar al Fortnite, eh. Ampeter. Oye, me está faltando el respeto. Lo estoy escuchando, ¿verdad? Me está faltando el respeto. Esto es una barbaridad. A ver… Hombre… Viene usted saltándose la… La… El orden. Así que no espere que le traten bien. Venimos a vender cosas. Me fue a vender, señor. No, hombre… Primero, al caballero. No, al caballero no le importa que no se atienda. ¿Has agarrado algo? Ampeter. No, coño. Joder, si lo hubiera agarrado… Al caballero no le importa, eh. Que no se atienda. Pues mire, los cuatro tótems. Sí. Los dos arcos. Todos esos, o como se llame. Y… Sí, vaya esta. Todo, uno de oro. Los han protegido todo, tío. Uno de oro por todo. Todo. Los han protegido todo, tío. O sea, ¿de verdad? No hay truco. Uno de oro todo. Porque últimamente ya he hecho tratos y no quiero abusar de la economía. Oye… Ahora sí que es su turno, caballero. Ahora sí. Muchas gracias, señor presidente. Venga, le vendo este arco que es irrompible. Pruébelo. No se rompe, eh. Ojo. Pero jamás. Jamás. ¿Tú me certifica usted a mí que esto nunca se me va a romper? ¡Certifico! ¿Qué historia tiene? ¿De quién es este arco? Bueno, es una historia increíble. Muy larga. No quieres escucharla, eh. Pero es increíble. Díselo. Dile que pertenece a Magus. No, no, pero es que es muy larga y no la quiere escuchar. Es increíble, de verdad. Es muy larga. Hombre, yo estoy aquí para escuchar la historia porque nosotros no compramos mierda. Nosotros compramos historia. ¿De verdad quieres escucharla? Sí. Dile que no, coño. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo vivía un hidalgo. De los de Lanzan, astillero, eh. Escucha, que quiero la historia del arco, no que me cuentes Don Quijote, eh. No, no. ¿Me has pedido una historia? ¿Me has pedido una historia? Pues yo he empezado. Oye... No, la historia del arco, del arco. Vale. A ver, hay minutos. Hay tiempo. Hay que jugar con ese tiempo. Así que, ¿qué te importa de dónde viene el arco? ¡Es irrompible! ¡Es irrompible! ¡Es irrompible! Lo mismo se lo has robado a tu primo. ¡Ojalá! ¡Pues ojalá! Pero no. Es un arco irrompible. Es mágico. Y tengo unos pantalones también. Señores, espere que tengo unos pantalones mágicos también. Que brillan. ¿Y qué pide por los pantalones y el arco? Muchísimo, ¿vale? Pero eso aún no me llegó al turno. También tengo unas botas. Que brillan. Mírales, míralas. Míralas. Disfrútalas. No, sí, sí. Aquí brilla todo ahora. ¡Guau! Aquí brilla todo ahora. Y luego, tengo eso también. Que esto, cuidado. Alfron Blas Roja. De los Oscars. Vale. De los... Sí, sí. Un trozo de historia. De glamour. Escucha, las botas se me han cambiado por esas. Ah, no. No, tranquilo. Para mí. No se preocupe. No, no. ¿Me las devuelves? Sí. Sí. Luego, eh... Historia. Vale. Los Oscars. ¿Le mola? Eso vale, eh. Y luego, le traigo más cosas. El barco de Náufrago. ¿Vio la película? Increíble, eh. Tom Hanks. ¡Wilson! Ese barco vale pasta. Vale. Y por todo esto... Espera, que tengo algo más. Tengo algo más. Venga. Un poquito de telaraña. Spiderman. La 1, la 2 y la 3. La original. La del Tobey Maguire. La telaraña salió en las 3. Sí. Es que se reutiliza, ya sabes. Se cofre el list. Bueno, tengo la de la 1, la de la 2 y... Espera, cógela. Y la de la 3. Y veo ahí la de Homecoming también, ¿no? No, esa no. Esa no. Esa película... No. Bueno, esa está bien. No está mal. Eh... Luego, tengo más cosas. Papel. Venga. Papel de... ¡Papel de porro! No, no. Es papel vacío. Ahí va un guión de una película impresionante. Lo que pasa es que no se inscribió nunca. Menuda mierda papel entonces, perchita, coño. No, pero es que ahí va algo. Te faltan huevos. Ahí va algo increíble. Iba. Iba, pero no. Es que son los pantalones Dan Peter. Y luego... ¿Usted qué trae? ¿El bolsillo Doraemon o qué? Que no veas cómo deben oler. Espera. Una escalera. También bloque de madera. Increíble también. Increíble, eh. Y luego estos... ¿Y qué más tiene usted? Pero, Percha, es que esto es una casa de empeño, no un chatarrero. No, 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 no. Pero es que estas cosas son increíbles. Es que son bloques. Pero estos bloques... Estos bloques es historia, eh. ¿Ese bloque a quién perteneció? Es historia. ¿Ese bloque? ¿Ese bloque? Es historia. Es increíble. Mi turno. Eh. ¿El Titanic? Es decir, madera del propio Titanic. Sí, sí. Bueno. Qué mentiroso. Y bueno, espérate, que tengo más. ¿Has visto la película esta de Disney? La manzana. ¡Bueno! Esto vale 10 de oro lo menos. La manzana. ¿Viste? No la muerdas que te mueres. Pero... ¿Qué más tengo? A ver... Es que esto es demasiado para usted, eh. Venga. ¿Estás preparado? Sorpréndeme. ¿Estás preparado? Sí. ¿Pero de verdad estás preparado? Porque no sé si estás muy preparado para esto, eh. Hombre. Sorprendiéndome con que el Titanic era metálico. Y me ha dicho que la madera del barco es Titanic. Una flecha. Hombre, ya no me sorprende nada. Sí. Bueno, pero es que es una flecha de Legolas. Esos son los anillos. Ringcraft. Cositas. ¿Puedo probar el arco... No, porque es... El arco irrompible con la flecha de Legolas. Es de Legolas. ¿Cuánto me pagas por todo esto? Va, que es increíble. Hombre, teniendo en cuenta que el... Mucho material de película, eh. De cine. Cine frilos. El 90% que me ha traído usted es lo que viene siendo... El tótem de la jungla. Mira, esto ya por lo menos... Ese brilla, eh. Vamos hablando. Y brilla, eh. Y encima... Yo como mucho... Como mucho, como mucho... Este señor de aquí me ha traído cuatro tótem. No, pero no me compare con... No, pero ese tótem me se ha encantado y el otro no eran encantados, eh. Las tenemos activadas con... Bonita calavera, eh. Vamos, va. 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 La pasta, la pasta. La pasta que dice no. De acuerdo. Esa por ahí. Espera, bueno. No me des la explicada, eh. Mano vacía. Sí, sí. No, no, no. No, que te lo explicas, eh. Sí, sí. Mano vacía. Mano vacía, mano. Querías vengarte de tu explicada. Vale, una. ¿Y por qué me he dejado el taser en casa? Otra, otra, otra. No, eran dos. Eran dos de oro. Dos de oro. Te la voy a ir dando poco a poco. No me hagas saltar la valla, eh. Y eso. No, no. Eso también hace con cosas físicas, eh. Y con eso vas de sobra y tiras pa' tu casa. ¿Cómo que voy de sobra? ¿Cómo que voy de sobra? Eh, no, no. Pero a ver, por favor. Esto es ticket, eh. Relájate. Abro ticket, eh. Venga. Como mucho te puedo dar esa. No, 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 no. El trato es el trato. ¿Te ha engañado? Sí, sí. No, no, me está engañando. El trato es el trato y se respeta. Si no, no aceptas. Y otra de esas. Sí, sí. Y falta una que brilla y una de plata. Tú lo sabes. ¿Cuál quieres que te dé primero? La que tú quieras. Si te da pa' dar. Se está haciendo el duro. Sí, sí. Es que, buah. Vaya estafada le he pegado, eh. ¡Dámela, dámela! Ah, y encima me lo dice a la cara. ¿Cómo? ¿Qué te ha dicho a la cara? ¿Qué te ha dicho a la cara? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho a la cara? Te he escuchado. Es que te pongo uno en TripAdvisor, eh. Y eso te jode, eh. Más que... Otra mala reseña en Twitter, no. Sí, sí. Te pongo una mala reseña en Google. En Google. Va. En el Google más. Ay. Mira cómo iba a pillar una espada de mierda. Mira cómo iba a pillar una espada de mierda. Casi me la llevo, eh. A una, eh. Pero aún así le iba a pillar. A ver. Es que son dos diamantes. Eso es media hora de tiempo picando, eh. Optimizando recursos. Si quieres te ofrezco esa. Señor, ¿pero que me de mis cosas? Esto es normal aquí. Ábreme. Señor. No, no, no. Dame antes de abrir. Tome, anda. Uf. Muchas gracias. Un trato es un trato. Vaya estafada. Le abro la puerta, caballero. Gracias. Vaya estafada, tío. Vaya estafada, tío. Vaya tienda. Mañana vengo y le vendo, yo qué sé, un plátano o algo y le digo que es. Vaya estafada, tío. Coyo. A ver. ¡Eh! Esto te riendas. Saco de sangre. No. Yo no. Avisadme cuando no que... ¡Uy! ¡Uy! ¡Que pegan! Las llamas, escupen. No tengo ya emeraldas, tío. Avísame cuando ya no lo necesites, que me llevo las rendas. Adelante, adelante. Eso sí, ahora tengo que ponerlo todo. Vaya estafada, tío. Eh... Percha. ¡Ey! ¡Abre! ¡Que te vendo ropa de un tío! ¡Wow! ¡Increíble! Eh... Véndeselo a tu prima. Yo te iba a pedir, ¿tienes roca? ¿Cómo que prima? ¿Cómo que prima? ¿Pero que esa falta da? Mira, te lo cambio por lo que te da. ¿El qué, el qué? Te cambio lo que tú me quieres vender por lo que te da. ¿Cómo que te voy a ir? ¿Cómo que...? ¿Cómo que...? ¿Cómo...? Es lo mismo otra vez. Si te doy la ropa de este, tío. No, 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 no. Tú me das la ropa y lo sumo a lo que ya te había dado previamente. No. 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 Te has dejado una rienda en el suelo... ¡Uh! Vaya estafada le he pegado aquí, eh. ¡Uf! Vaya estafada le he pegado aquí, tío. ¡Hasta luego! ¡Eh, lo vemos! Me lo dice usted a la cara. ¡Eh! No, no le he servido a la cara. Usted está ahí detrás. Eh, no sé. Lo digo en voz alta. Es que me gusta pensar... Es decir, me está diciendo usted que me ha estafado. ¡No, no! ¡Que va, que va, que va! ¡Eh! ¡Muy buenos tratos! Eh, ya hablaremos en un futuro. ¡Vaya estafada, tío! ¡Vaya estafada, tío! ¡Vaya estafada, tío! ¡Eh! ¡Vaya estafada, tío!